TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Denuncian que las denominadas batidas prohibidas en Colombia por la ley aún se siguen haciendo en Medellín. Según este joven universitario, fue bajado de un bus y pasó un fin de semana en un batallón del ejército en compañía de otros muchachos. Pese a demostrar su condición de universitario y de expresar que era objetor de conciencia, no fue escuchado. Cuarta zona de reclutamiento niega las batidas, pero reconoce que pueden presentarse fallas en la forma de incorporar a los jóvenes. Personería de Medellín revela que en promedio recibe dos quejas a la semana por reclutamientos irregulares de jóvenes. El 30% de los afectados por derrame de valorización por obras en el poblado presentó recurso de reposición. El plazo se venció anoche. Asamblea Departamental solicita al alcalde suspender el cobro, mientras el consejo cita a las autoridades municipales a un debate sobre el tema. 20 años sin escrituras de sus casas cumplen los habitantes de los Joaquinillos en el barrio Belén Rincón. Les dicen que el lote está en sucesión y en zona de alto riesgo y por eso no se pueden escriturar, sin embargo, les cobran impuestos. Entra en funcionamiento desde hoy la estación Industriales, la más grande del sistema MetroPlus. Por ella circularán unas 30 mil personas al día. Estudiantes del Politécnico Jaime y Sasa Cadavid definen esta tarde si se van a paro. Directivas de la institución reconocen que hay problemas económicos, pero aseguran que se vienen superando. Más de 22 mil millones de pesos en préstamos durante su primer año alcanza el Banco de las Oportunidades. Desde hoy Nacional busca su paso a semifinales de Copa Suramericana en el Atanasio. El verde recibirá al César Vallejo, que apenas cuenta con 18 años de historia y es séptimo en la Liga Peruana. Estrategia de la Federación de Tiro con Arco apunta a centroamericanos luego de histórico título Panamericano. Y de postre, un espacio para grandes aventuras infantiles, maquillaje para Halloween y un homenaje sinfónico a los Beatles. ¡Suscríbete al canal!